Bienvenidos al canal de Conspiralopo. Te voy a leer una serie de artículos sobre la censura y el espionaje global que está ocurriendo en este momento y que en relación a los temas que ya estamos tratando en el canal es muy probable que estas medidas, la censura y el espionaje, aumenten significativamente. El primer artículo es del 30 de noviembre de 2023, es de la cadena RT en español y se titula ¿Cómo contratistas militares de Estados Unidos y el Reino Unido crearon un amplio plan de censura global? La Liga de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas fue creada en 2018 a raíz del Brexit y de la victoria de Donald Trump. Una serie de documentos cuyo contenido fue recientemente revelado en la plataforma Substack apunta a la creación de una amplia red de censura global por parte de personas influyentes de Estados Unidos y el Reino Unido. El material fue publicado por los periodistas Michael Schellenberger, Alex Gutentag y Matt Taiby, este último conocido por investigar los archivos de Twitter. Los informes presentados por un denunciante lo describen todo desde la génesis de los programas modernos de censura digital hasta el papel de las agencias militares y de inteligencia, las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y los medios comerciales y el uso de cuentas falsas y otras técnicas ofensivas. La Liga de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas, CETIL, forma parte de las más de 100 agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan juntas para introducir la censura a través de las redes sociales y difundir propaganda sobre personas que no cuentan con aprobación o temas en concreto. El enfoque del CETIL hacia la desinformación fue mucho más allá de la censura. Los documentos demuestran que el grupo participó en operaciones ofensivas para influir en la opinión pública, discutiendo formas de promover contramensajes, apropiarse el hashtag, diluir mensajes desfavorables, crear cuentas de títeres e infiltrarse en grupos privados que requieren invitación. Aunque algunos testigos afirman que el organismo estaba formado por personas ajenas al poder, los documentos sugieren que empleados del gobierno han precisamente sido miembros comprometidos del CETIL. Una persona que trabajó para el Departamento de Seguridad Nacional, Justin Frappier, fue extremadamente activa en el CETIL, participó en reuniones periodísticas y dirigió capacitaciones. De acuerdo con el denunciante, el objetivo del CETIL era pasar a formar parte del gobierno. En nuestras reuniones semanales dejaron claro que estaba construyendo estas organizaciones dentro del gobierno federal. Indicó su asociación con la CISA demuestra que esa meta finalmente se logró. Se trata realmente de un intercambio de información, dijo en abril de 2020 Chris Krebs, entonces director de la CISA. Y el otro artículo que tengo para leerse se llama Espionaje Global y es de la plataforma globalización.ca, una organización de periodismo internacional con sede en Canadá. El título del artículo es Espionaje Global lo escribió Jorge Elbao y es del 25 de noviembre de 2023. El próximo 31 de septiembre vence el plazo para renovar, modificar o anular la denominada sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA. La normativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2018, que autoriza a realizar espionajes sobre todas las comunicaciones por correo electrónico, telefónicas y virtuales que son gestionadas por las grandes empresas radicadas en Estados Unidos como Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Tesla, entre otras. La creciente globalización de la comunicación permite a Washington el control de una gran cantidad de centros de poder militar, empresarios y políticos a nivel global. El programa autoriza a las agencias de seguridad estadounidense a interceptar, recopilar y almacenar, sin orden judicial alguna, toda información, geolocalización e imagen almacenadas por empresas estadounidenses. La sección 702 se instituyó para luchar contra el terrorismo, pero bajo ese justificativo se interfirieron las comunicaciones de las empresas petrobras, que se resistía a privatizar las áreas hidrocarburíferas, y las interacciones telefónicas de las jefas de gobierno Dilma Rousseff y Angela Merkel. Las extensiones y las características de la FISA se hicieron públicas en el marco de la filtración realizada por el contratista Edward Snowden en 2013, cuando divulgó cientos de miles de informes almacenados, intervenidos y analizados por la Agencia de Seguridad Nacional. El programa originalmente tenía como objetivo la interferencia de comunicaciones por fuera de los Estados Unidos, pero la globalización creciente hizo imposible trazar esa frontera. Las organizaciones estadounidenses que proponen el cierre y o la modificación de la FISA denuncian que existe un seguimiento sistemático de 250.000 personas a nivel global a quienes se les intercepta sus mensajes, se les lee su whatsapp, se interfiere sus correos electrónicos y se escuchan sus llamadas por teléfonos celulares. Además, se geolocaliza sus ubicaciones y se mapea sus consumos de compras, sus datos financieros, sus historiales de salud y sus búsquedas dentro de la web. Estos seguimientos se llevan a cabo con la cooperación obligada de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses o de aquellas que cotizan en las bolsas de Wall Street. Además de los seguimientos específicos que se presumen dirigidos a dirigentes políticos, empresarios, militares o de inteligencia, las tareas avaladas por la FISA incluyen millones de comunicaciones recopiladas con la catalogación de incidentales en las que se investigan datos claves respecto a terceras personas. Esa particularidad habilita a recabar información sobre las opiniones y los posicionamientos ideológicos y políticos orientados a imponer modelos algorítmicos de control de influencia poblacional. La Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, entidad federal estadounidense que evalúa las consecuencias de la ley FISA, ha advertido que la misma debe ser modificada debido a las sistemáticas recopilaciones inadvertidas, el eufemismo con el que se esconde el relevamiento intrusivo que tiene como objetivo y como víctimas no solo al resto del mundo, sino también a los propios ciudadanos de Estados Unidos. Por si no te quedaba claro de lo que está pasando en el mundo, y por si no tenés una muy buena excusa para convertirte en un cospilaloco, acá tenés varias muestras. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias.